Voy Dice uno solo Dale, dale ¿Listos? Levantad las manos Levantad las manos ¡FORTUNA 3! Me corro ¿Cuántos han salido? Creo que 4 5, espera 5 menos 3, 2, 6 No, han salido 5 Más diamante Bueno Tenemos un cojón, eh Vale, esta es una mena de 8, por lo que veo Muy bien 2, 1 3, 1 2 1 4 y 3 No lo veo muy bien, eh No, no, si está ahí Me he puesto bajo tierra, o sea, bajo agua Me he bajado con un cubo de agua para poder respirar Y me he puesto Me he iluminado Estoy viendo una plataforma, Ethan Vente Voy, voy Has hecho de una plataforma, no? Con un barco y tal No Vale, pues aquí ha venido alguien 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 que no llevaba ojos, o que simplemente quería saber que no estaba Lo Lo Por aquí Quita, quita la plataforma de arriba ¿Eh? Quita esta plataforma, que nadie se puede donde está Vale Dejo Un cofre Espera, estamos bajando Pasa las coordenadas por el chat Por el chat de... o pásamelas a mi Si, pásaselas a mi Os paso un guiazo ahora, os paso un guiazo Os dejo un cofre con un ojo Para que os podáis craftear el ender chest y craftear, o sea, eso y dos Dos, dos ender pears Dos ender pears y un ojo No me tiro, no? No, no, no Ponte antorchas, ¿tienes antorchas? No Vale, ahora mismo Baja, baja, baja Corre, corre, corre Baja, Isma Estoy, estoy arriba Vale Cuando la hayas mi no me avisas Nada Va, ya puedes entrar ¿Entro? Si Va, bajo yo primero, ¿vale? Vale Te pongo un cubo de agua abajo Ah, bueno, espera, puedes bajar, puedes bajar, tírate aquí Ya lo veo Ahora, va, ya estoy ¿Entramos? Ah, que está aquí Corre, corre, corre Ahorita la huella, eh Cuidado con el esqueleto ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? No, estamos en menos 500, 700 Vale, nos faltan... Si, si, nos faltan... LOL Cuidado, cuidado, eh Si, si Aquí hay alguien logeado, tú Aquí ha habido alguien Nos lo cargamos, ¿no? Esperamos Podemos hacer tiempo aquí mientras... Viene Tezno Si, hombre, mucho mejor que hacer no tenemos Vamos Yo me voy a poner a minar el hierro este que hay por aquí, eh Vale, vale, yo me quedo ahí dentro, ¿vale? Y me quedo acá Vale, voy a poner unos ojos Espera, yo me tengo que hacer un pico, tío Me han quedado siete Mira, de hecho, toma Hazte lo de diamante y te lo encantas a alguien ¿Sí? O sea, te lo encantas cuando vuelvas Vale, a ver, te pongo a cocinar aquí hoy hierro Que diga oro No, si ya puedo, con que me dais una manzana puedo hacer otra manzana Vale, tienes tú los ojos, Isma Los coloco Vale, Nacha, ahí tienes Eh, ¿qué pillo? ¿La Blade Roth y qué más pillo? La Blade Roth, ya está Ya está Tengo el Fortuna Sí Pero no lo llevo, ¿no? Y la mesa de encantamiento la tengo yo La mesa no, no la tienes ¿No? ¿Ya tenéis vosotros? Calabazo Eh, no, pero encantamos en casa, ¿no? Esperadme, ¿vale? No sé tú, no sé qué hacer, sinceramente Vale, eh, dame los ojos, Isma, por favor Los he dejado en este cofre ¿Tapo la alaban? ¿Me la llevo o no? Sí Eh, ¿qué de la mesa? No, no, no te la lleves Ahí se queda ¿Tenéis agua de sobra? O sea, los dos tenéis un cubo de agua Yo tengo un cubo, solo uno Yo no Yo tengo dos cubos Vale, pues ahora hacemos agua infinita aquí Tomate, no Y eso Le hago ya las librerías, eh Vale, tengo 17 de oro ¿Alguien tiene stackeando oro? Eh, oro no, bloques sí Gol, va a ir un diamante ya Yo no Vale, sí, eh La campa, haz agua infinita aquí, porfa, que piña un cubo Igualmente Toma, un cubo para vosotros Yo tengo mucho aire, ¿eh? Legal, pero haz agua infinita Sí, sí, yo me he traído 35 bloques de aire Lo voy a dejar en el cubo Lo voy a dejar en el cubo Hay otro cubo aquí Tú, 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 eh, eh, pásame los libros Misma, pásame los libros Nacho, pon otro cubo, anda Deja un momento que estoy... Pásame los libros Toma, te los he entregado Escúchame, ¿quién lleva arco? Nadie Yo no tengo arco Yo no tengo arco ¿Alguno de vosotros tiene arco? Sí, tengo un arco de sobra, toma Power 2 Coger ¿Tienes algún arco que seas sin encantar? Coger los power Si, a mi encantar, toma, tengo cuerda ¿Te sirve? Sí Te hago uno, esto, la campa ¿La campa? No, 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 vale Vale, pues... ¿Cuántos arco llevamos? Pues yo llevo una de Power 2 Va, tú y yo solo, ¿no? ¿Tú y yo solo o cuánto? Yo le daba otro Vale, pues hazle agua infinita y lo recoge Yo tengo agua infinita Vale, la campa ¿Tenéis una calabaza cada uno? Yo tengo una calabaza No, yo la he tirado Va, aquí en el cofre hay más, hay cuatro Yo pillo 25 flechas, ¿vale? Yo pillo 25 flechas, ¿vale? Tú, tú, pillo 25 flechas, ¿vale? Coger las mías que yo tiro arco, ¿vale? Yo solo los cubro y puedo ir Vale Yo llevo 48 flechas, suficiente Kio, qué épico Y justo se ha quitado la luz de ahí Puta empícita A ver, toma, Cipno, toma la manzana Ya está, desbloque Vale Eh, la cama, tú, la cama Poner la cama Vale, la Y darme comida, darme comida Que no tengo nada, esto Tira la, la Toma, toma Pilla del horno, tú Pilla del horno Vale, coño, ahora Pilla del horno Sí, sí Vale Y el horno no hay comida Vale, mira, te la dejo Te la dejo aquí, ¿vale? ¿Quién ha pillado la manzana? Yo, yo, yo la he pillado Toma Dámela, porfa Toma, ahí tienes más Tenís más ahí A ver, escucharme un segundo Ponerlos Ender Intentad no comerla No ser que sea un caso muy extremo Por favor Entro yo primero Vale Que no llevo barco Entras tú Vale, espérate Eh, la campa Tú vas a espada, ¿no? Sí Toma Vale, eh, alguien tiene más comida y sobra Que tengo Yo, 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 se está cocinando Pero, lleva tú la fuerza Que no aceptarás con la fuerza Témeno, escúchame Me lo das dentro Porque yo voy a hacer el punte Igual muero Sí, sí, mejor Tengo Enderpearls Ah, no, tengo dos Tengo dos Enderpearls Nacho, las Enderpearls para ti para mí Que somos los más chetos Vale Vale, vale Vale, a ver Esperaros para poder dormir, creo yo Sí, sí, primero el spawn ¿Dónde está el spawn? Bueno, eh, dejo todos los ojos menos uno, ¿vale? Vale Vale, yo llevo un cubo de esto por si acaso Porque me tengo dos Si viene un jugador Por favor, mantened todos juntos Sí Vale A ver, estás aquí ¿Nervioso o qué, chicos? Sí, hay alguien Nacho Cógete tú estas flechas Que tienes un power Sí, tengo un power 2 A ver, bloques, tú Llevar bloques Yo llevo un montón ¿Habéis limpio? ¿Lleváis todos calabaza? ¿Lleváis todos calabaza? Llevo calabaza Vale Esperemos que no haya entrado nadie Pilla las chuletas Eh... O quien sea El que quiera Yo, yo Las voy pillando Vale Tienes uno más ahí Tienes uno más ahí abajo Vale, ya está Sí, no hace falta que durmáis Click derecho Cama establecida como lugar de aparición Ya está Sí Yo es que no tengo el chat De más a lo que... Sí, click derecho pero no... O sea, ya está Lo enciendo Vamos, vale Con darle ya está Sí ¿Nos vamos? Yo entro primero, chico Vale, vale Vamos a la campa Vamos Me ha pegado en los gatos, espérate Vale ¿Cómo está? Es en el aire Vale A ver, intenta construir puente Eso hago, eso hago El dragón no tira porque irá... Va el server muy lagueado En eso yo creo que... No, no va lagueado Puente, ahora no Puente, puente hecho Puente hecho Vale, vamos para adentro Vale, pasa tú Primero, 1-1-1, eh ¿Paso? Vale, yo entro al último Y así cojo la chuleta que queda Corre, corre, corre Vale Que viene, que viene, que viene Cuidado Cuidado La campa, la campa, la campa La campa Hay un jugador aquí, eh Os aviso ¿Dónde? ¿Dónde? En el... Pero está subiendo el volumen ¿Qué? En el overworld ¿Sí? No No Tío, Tecno ¿Qué ha pasado? En serio, tío Que me ha tirado el vacío, chaval En serio Pero... O sea, tío Puta Vi puto lag Para que se piensen que te has caído Sí, sí Va, ¿me da tiempo a cambiarme entre el surpack? Joder, tío Puta mierda, tío Lo siento Estaba rompiendo por si venía otro Pero tío, espérate a que pase yo No Sí, ahí las cago bastante, tío Ah, va, tío Lo siento Pues... no podemos hacer otra cosa aquí Si ganamos, GG for Inma Sí, sí Aprovechad que está lagueado Aprovechad que está lagueado, tío Mierda, está llaman flecha Mierda, está llaman flecha Eh, los sender crystal como los reventamos Es que no quiero gastar flechas en ellos, tío Pero no hay nada más Ya... ¿Qué es eso, tío? Me voy a cenar, luego me contáis, ¿vale? Vale, vale Vale No quiero gastar flechas, tío Pero hay que hacerlo Es que no tenemos otra cosa Vale, pues venga Yo solo he fallado una de momento Mierda, ahí fallo otra Vale Vale, solo hay que atacarlo cuando... Ya hemos dos falladas Solo hay que atacarlo cuando esté bajo, eh Solo cuando esté bajo Y las flechas, joder, es que subiría... Ah, vale, le ha reventado Son muy limitadas Si, demasiado ¿Le he dado? No le he dado, tío ¿Cómo no le he dado a eso? Hay que aprovechar Cuando esté alimentándose de vida de alguno Hay que aprovecharlo y reventarlo Ya, ya, ya lo hago Vale Ahí a mano, o sea... Con la espada Si, le he dado con la espada Vale, no, prefiero no gastar a uno Vale 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 Vale, vale, se ha reventado, se ha reventado Vale, hemos quitado vida Yo tengo 39 flechas, ¿Vosotros? Eh, yo... 23 Ahí No, mejor es que no le he reventado Joder Qué quitada Joder, no le doy Vale, aquí tenemos un problema de vida Madre Vamos a tener que matar la mano, eh No, 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 no Sí, me refiero... Bueno, tenemos dos potis de esfuerzo Sí, pero... Yo estoy fallando un montón de flechas, tío Vale, eso lo acercamos ¿Dejamos el endocristal y luego no le llevamos al spam? ¿Qué? ¿Qué dice la campa? Sí, claro ¿La campa? Vale, me quedan 17 33 No le dispares a él, no le dispares a él Ya, ya Vale, únicamente a mano Como la espada Voy a poner agua aquí abajo y voy a subir con bloques Porque esta torre nos va a hacer gastar muchísimo Vale Chicos, es el dragón de Fenix O sea, de Fenix, bueno, sí, Fenix Arco Vale, si viene a por mí dispararle, por favor Vale, te estoy viendo Vale, está girando por ti Pues dispararle A ver si le ficho Le ficho, le ficho Vale, me ha dado pero no me ha hecho nada, tranquilo He interceptado, cuidado, eh Ya, aquí ya no le tengo a toque Rompelo Cuidado, no te caigas Ya ¿La has roto? Sí Buena, 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 buena Cuidado, cuidado que gira Vale, vale, tírate Al agua Buena Terno Vale, ¿cuáles más faltan? ¿Ves alguno más? No ¿Están todos ya? ¿Y ahí? Sí ¿Qué oye? ¿Qué oye? Vale, le damos Pues le damos ya, eh Cuidado, cuidado Vale, le he dado dos Vale, pues ya el resto que hacemos arco y espada Arco hasta que se acabe Vale Confiamos en que no quede ninguna torre más Pero no dispares ahora, eh Deja que baje Ya, 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 ya A la que venga a batirnos ahora No, ahora no, 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 ahora no Ya, 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 ya Madre mía, tú Qué tensión Venga Baja 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 de puta Sí, va a bajar, creo, ahora Da la vuelta Ahora, la que vuelve Sí Hay que quedarnos concentrados, tú No me voy a ir aquí Sí, viene, viene, viene Vale, viene, eh Dale Bueno Me cago en la puta, tú Me ha girado justo Voy a por la flecha Viene otra, eh Viene otra, eh Que viene, que viene, que viene Espada, o sea, arco y espada, eh La flecha no la veo He dado cuatro Vale, buena, buena Yo he perdido tres, pero bueno Me quedan seis Qué tensión ¿Qué desturbaros lleváis puesto? Eh, modificación de Faithful Vale, yo es que llevo el El plasta acá, ahora Me he parado allí Sí, lo malo El... O sea, aquí el Full Bright El Full Bright es una puta mierda Vale ¿Viene? Sí He perdido flecha He perdido flecha Vale, es que bala ha quedado Es que cuando viene así, le podemos dar Sí, sí Pero es que he perdido flecha, tío Vale, viene, eh F3B Espérate, espérate Recarga, recarga entidades ¡Eh! Hay un arco O sea, un Uno de esos ahí, eh ¿Un qué? Un endergristado Me ha tocado, hijo de puta Según tu puta madre, cabrón No tengo flechas, eh No me quedan Vale, yo me he quedado 20 flechas Pon F3B y recarga Para ver las flechas La tampa del micro Está Pachi aquí, tío Joder, Pachi No, es que le ve Está en vanish Pero le veo mejor el OP Joder No, no, ya sale aquí, tío ¿Dónde estás tú? Arriba, pero es que Voy a mutear a la tampa, tío Se te escucha súper mal Y además, pues el micro Ya lo he muteado, eh Vale Joder, no viene Lo que pasa es que la han muteado para todos, eh Para mí también No, no, de mutearle Eh, la tampa, ¿cuántas flechas tienes? Ah, vale, no tienes Vale, ya lo he muteado ya Para mí Vale, ¿cuántas tienes tú? 22 flechas Me puedes dar, yo que sé, 5 o 6, aunque sea Sí, toma, toma Cuidado, eh, la agazo La agazo Sí, cuidado Cuidado, eh Puede estar en cualquier lado Bueno, le queda media vida Sí, sí, es lo bueno Espero que no me enviesta Bueno, voy con toda la vida Vale, ya está, ya está Ahí lleva, lleva Toma, toma Córrete No, espera, espera Que viene Carga, carga Ah, bueno, tú no tienes Vale Vale, le di a espada Vale, yo también le he dado Tío, la hitbox me ha venido de coña Para saber cuando podía darle No le he dado ¿En serio? No Buah Toma, eh, 10 y 10, ¿vale? Vale Ahí tienes A ver si pillo la flecha Cuando venga de frente Tómate la La de fuerza antes Que te da tiempo En la campa Ya que vas a espada tú Intentar, no Intenta que se tome la de fuerza Al final Vale Vale Vale, a esta baja, eh Baja Y Estar atentos Porque ha dicho antes Este hombre Que había un tío En overworld Es más, sí Que había un tío en la stronghold Me pudo meter ahí Y joderlo No, ahí no le he vestido Bueno, vale ¿Y le he dado? Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Otra? ¿Hay otra? Vale, perfecto Y otra mía Vale, perfecto Voy a recuperar Tres flechazos y un espadazo Vale, píala Espera, espera Que está cayendo la flecha No me fío tú A ver si me lo hagan Está en el aire Cuidado, ¿es la campa? Vale, tengo aquí una flecha Vale Vale, queda poca vida ya Tres, cuatro Y esa ya de fuera Vale, me quedan tres flechas A mí también Me quedan tres flechas Una Dos Y tres Buena, 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 buena Vale Yo mis tres La voy a disparar Únicamente cuando esté abajo Vale, pues yo me voy a tomar La fuerza ya, ¿vale? Todavía no En cuanto venga de frente Cuando venga de frente Me tomo la fuerza Vale Bendito la Dios, lagazo Saludad, chavales Espera, a ver si lo bajas No, te la has tomado mal La campa, tío Ya, yo también me la he tomado mal Quería que venía ya Y yo no tengo fuerza, ¿eh? No, pero si vas a Arco Es inútil Vale, viene, ¿eh? No, si no lo digo para Arco Lo digo para luego Darlo vosotros, darle vosotros Quiero que lo quitéis Vosotros lo debéis Le he dado uberkill Buena, buena, buena Muy buena, tío ¡Olé! ¡Vamos ya, chaval! GG A tope, tío Vale Cuidado Vigilar los niveles Tenemos que tener mínimo 30 cada uno Vale Cuidado, ¿eh? Vale Yo tengo 20 27 28 29 Vale Ya pillad vosotros Estoy pillando 30 ¿Soy los 2, 30? Si sois los 2, 30 Preocupa más un 60 Vale, yo tengo un 60 40 Sí, 40 ¿Cómo vais? Hemos ganado ya Ya lo hemos matado Vale Aquí queda Queda experiencia ¿Qué hacemos? La pillamos tal cual Y ya está ¿Eh? Sí, pillala tal cual ya Vale Pillala Vale, tenemos que tapar bien esto Que no se meta Porque si no La cagamos 51 ¿Qué dices? Que se ha muerto Tenemos que tapar bien el portal Para que cuando Eso Vale, perfecto Le doy Ahí está Porque el tío se que se ha conectado Porque el tío se que se ha conectado Me parece que era el que le hemos puesto lava No, porque se ha muerto Ah, ha pillado Vale, ha pillado el huevo Tengo el huevo Vamos a respawn Ah, no Aparecemos en el stronghold ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos en los portales? ¿Nos cargamos el portal y que no se va a devolver? ¿Y volvemos el juego? No ¿Seguro? Seguro Nos convendría venir a farmear enderpearls De hecho, podemos farmear unas pocas ahora Hacemos un disyuntor grande y farmemos unas pocas Venga, vamos a disyuntar Aquí, aquí, bajo el portal GG es Matío Bah, tío, qué putada Da igual Te mencionamos a ti también en el twist No, sí, está grabado, tío Ha venido con nosotros Lo que te ha caído Sí, sí Bueno, te ha tirado ¿Eh, Tecno? ¿Eh? No, yo no creo que sea bueno farmear enderpearls ahora, ¿eh? Yo creo que sí Va hiper lagado, tú Yo pienso que no Porque si el tío ese no ha muerto Estaba en el stronghold Y seguir ahí Porque el enestro y el name tag Y no estaba lejos Porque el name tag no se ve cuando está muerto A ver, somos tres Dos tenemos manzana de bloques No, dos no Porque una manzana de bloques Se ha caído al vacío conmigo Ah, la tenías tú, la otra Sí, me la has dado a mí ¿Qué hacemos? Hostia, tío Junta a una poción de fuerza Nada, vamos a farmear, yo que sé Unas poquillas y ya está A ver, el tío ese muy OP no va a poder ir Eso es verdad Cuidado, cuidado No, 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 la cámara, la cámara No te metas, estamos aquí Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que venga alguien o nos vamos ya directamente? Nos vamos Porque alguien puede venir Y si además cuando salís Os quedáis en la Stronghold Mirad por ahí que está el tío y os lo cargáis Vale Pues entonces vámonos ya, tío Venga, vámonos ya, va, da igual Yo tengo los Enerpents Bueno, tío GG, me tengo que ir, ¿vale? Venga, cuídate, tío Adiós 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 Bueno, ¿nos vamos? Sí, vámonos, vámonos Entra Espera aquí, espera aquí Bueno, entrate, vente que tú GG, chicos Eh, una foto, una foto Una foto Aunque no haya podido estar Isma A menos aquí llega la foto Venga Subiros Espérate, va Eh, la foto la tienes que hacer cuando tienes diamante al aire Ten cuidado que lo metes en el portal Tú, tú, tú Que lo metes en el portal Da igual Que no, que no, que no Pero ponte aquí, para la foto Tecno Súbete aquí ¿Lo pones? Ponte ahí Dale, es que Venga, chicos Ah, vale Una foto Espera, espera, no Espérate, espérate Momento, Nacho ¿Qué? ¿Dónde está el dragón? Para arriba, que se vea el dragón ahí Con el contraste O sea, el huevo GG, chicos Voy a recuperar el huevo Adentro Espera, vuelvo a coger el huevo No lo voy a dejar aquí ¿Ya? Dale Venga, métete tú primero A la campa por esa plataforma Ya, ya está Vale, vamos a buscar el tío así Voy a tener que ir ya, Nacho Vale Yo también voy a chavar por aquí Ya vamos a matar el dragón Y a mañana se va el otro día ¿Estás has explorado tú antes? Sí, todo Vale, pues el tío este se habrá aquí Eh, aquí hay librería, eh Sí, la campa Estás tú solo en el spawn Ya, es que no la he podido recoger entera, eh Pues me la llevo Y ya nos vemos mañana, ¿vale? Vale Venga chicos, GG Venga, adiós 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 Aquí me ya justo se ha ido A Techno también le conozco hace un par de meses A Imano lo conocía, pero bueno Viendo que se he juntado con ellos Me he fiado, ¿vale? Y como veis ha salido bien Como tal, el dragón y demás Y nada Por aquí que ya estamos chetos Por cierto, para los que vais a preguntar La espada lleva a Samles 1 Unbreaking 1 en las botas Black protection 1 en En los leggings Fight protection 1 en el peto Y protección 1 en el casco Pero ahora será Otra cosa diferente porque Ya sabéis que tras matar al dragón Todo está mucho más ok Así que nada chicos Yo me quedo ya por aquí Cogiendo las librerías Me vamos a llevar todas a casa Y ya nos vemos en el episodio 3 Hasta luego Chao, chao, chao